El delegado de Fiesa, Jesús Villegas, acompañado por el empresario de la Plaza de Toros de Sanlúcar, Carmelo García, ha presentado esta mañana el próximo espectáculo que tendrá lugar en la Plaza de Toros en el verano del 2019. Se trata de Sevillanas en el Ruedo, una función musical que regresa el 27 de julio y que se asienta como obligatoria en la agenda del verano sanluqueño. Es el momento idóneo para que, bueno, tanto los chavales, los padres, los abuelos, ahora es el momento de poder comprar las entradas para este concierto. El concierto es un concierto que normalmente lleva muchos años realizándose aquí en nuestra ciudad y es un icono aquí porque, bueno, a todos los salgueños nos gusta principalmente la sevillana, las rumbas, el flamenco y todo lo que conlleva el flamenco en nuestra ciudad. Este concierto lo vamos a llevar a cabo el día 27 de julio aquí en la Plaza de Toros del Pino. Ese año el cartel lo protagonizan el grupo artístico sanluqueño Las Carlotas, Ecos del Rocío y Marisol. Más de cuatro horas de concierto donde la emoción y la diversión están aseguradas. El empresario sanluqueño Carmelo García ha animado a todo el mundo a acudir a ese espectáculo y adquirir las entradas en esas fechas tan familiares. Las mismas ya están a la venta en la web de Espectáculos Carmelo García. Vamos a presentar hoy el primer espectáculo de la gran temporada que queremos realizar el próximo año en la Plaza de Toros. Es el ya tradicional concierto de sevillanas en el ruedo en el que el día 27 de julio a las 10 de la noche para todos los amantes del mundo de las sevillanas tendremos a Las Carlotas, a Ecos del Rocío y a Marisol Vizcoso. Yo creo que es un espectáculo muy de las raíces de Sanlúcar que sin duda va a ser uno de los espectáculos más bonitos que vamos a tener el año que viene. Las entradas ya se pueden comprar en la página web de Espectáculos Carmelo García y a partir del 6 de mayo ya tendremos las taquillas abiertas.